Buenos días, seguimos en el Indoe Lake, como coño se pronuncie. Hoy he decidido alquilar esta tartana, hacer unos cuantos kilómetros, según el navegador a la velocidad de caracol que voy es como una hora y media de ida. Ahora, la vuelta también la voy a tener que hacer en bicicleta, porque con buen cabezón paso de que me atraguen por cruzarme en barco, así que, bueno, como se dice, para puta mi novia y para chulo yo, ¿no? Pues eso, a comer kilómetros en bicicleta. Así que hemos salido prontito para que no me cueza el sol. Parezco el flautista de Amelín, cada vez que cruzo un pueblo todos los niños empiezan a correr detrás de mí. Y bueno, por lo demás, esto sigue siendo maravilloso. O sea, aquí tenemos a Rozales sin fin y, bueno, por la carretera al lugar. La gente no me mira raro porque, bueno, voy hablando solo por la carretera, pero esto es, pues como digo, increíble. Aparte de ser el único turista aquí, porque bien es cierto que en la casa de hueste de San Guesa o donde estoy hay tres más, hay un alemán que está haciendo un proyecto para la universidad tomando muestras de agua del lago. Llevo un mes y, por lo que me ha contado, está hasta las pelotas amagado el pobre. Luego hay dos gringos que, bueno, yo les he saltado una piedra al cuello y los tiraba al río, pero ya creo que no se puede hacer. Están aquí haciendo no sé qué proyecto de... ¿cómo ha dicho? Bueno, es que no dicen ni buenos días. Están haciendo un proyecto de derechos humanos, desarrollo, bla, bla, bla. Están mirando aquí a las chicas esperando con otra cuesta. Por lo que me contó uno de los dos, el otro directamente y me habla, están para hacer un proyecto de desarrollo ecológico y turismo, bla, bla, bla. A mí me suena hacer plata. Pero bueno, aquí tengo a las chicas. ¡Hola! 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 ¿Estás vas a Epa? ¿Dónde vas a Epa? ¿Dónde vas? Yo voy a Jamón. ¿De Jamón? ¡Ah, cool! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Mi sillo! Pues esto es el pan nuestro que hace. En fin, a lo que me encuentro los dos gringos, bueno, el gringo, es que están aquí como para evitar que se convierta en una meca del turismo descontrolado. O sea que yo como turista, pues parece ser que soy el enemigo. Así que, bueno, hoy me los he encontrado desayunando, hablando entre ellos sobre derechos humanos en Birman. Bueno, si es todo bien, pero claro, yo voy a decir a dos gringos hablando de derechos humanos, me suda la espalda, pero bien frío. Que sí, que todo muy bonito, pero... Que pregunten por río bravo para abajo sobre intervenciones humanitarias y desarrollo de derechos humanos por parte del vecino del norte. Creibilidad ninguna. Pero aquí están recogiendo botellas del río y ahí escribiendo informes. Bueno, pues esto es todo por ahora. Vamos a seguir pedaleando y desde EPA, un saludo. Chao.